Música Bueno, por fin tenemos la oportunidad de estar manejando el Cooper S De 3 cilindros a 4 cilindros, 2 litros de capacidad y 189 caballos de fuerza más O sea, más de 50 caballos de fuerza más comparado con el de 3 cilindros, 1.5 y 134 caballos de fuerza Y la verdad, se nota en todo, espectacular Sí, se nota bastante, es mucho más rápido No solo en el que está más rápido, pero también en los sentidos que puedes escuchar el sonido del sistema de escape Es un sonido mucho más deportivo, más entusiasta De verdad, a la gente le va a gustar bastante Este modelo, comparado con el Cooper regular, el Cooper base Va a tener un precio aproximadamente unos 3.000, 3.500 dólares más que el regular, como decíamos Pero en realidad se justifica, creo yo, porque el desempeño Que en el otro es muy bueno, la verdad Hay que reconocerlo también, en el motor de 3 cilindros En este ya es otro nivel completamente diferente Y maneja mucho mejor, la verdad que sí maneja mucho mejor Pero yo no sé, por la plata, si de verdad estás ganando mucho más Porque el John Cooper regular está muy bueno Sí, está muy bueno, pero en realidad yo creo que Como siempre hay gente que quiere y puede Quiere y puede Este modelo que estaba manejando viene con una transmisión automática De cuántas velocidades para ver Parece que tiene 6, wow 6 velocidades, los paddle shifters atrás del volante Y manejo bastante, bastante deportivo Ahora mismo estamos aquí pasando Por un centro escolar Fuera de Puerto Rico Y obviamente el límite de velocidad hay que respetarlo siempre Y aquí con mucha más razón Por ser una zona escolar Pero ahora vamos a tratar de salir de aquí Y cuando podamos acelerar un poco para que puedan ver Y disfrutar un poco también el gran desempeño de este coche Sport, tiene para que maneje Sport Y este es un carro bien divertido Cuando tú pones Sport aquí en el tablero Que tiene una pantalla LCD Sale el carrito, el dibujo del carrito Que tiene un cohete que le sale el motor Pero no le llamaron cohete mode Es un cohete mode También tiene el Start-Stop Que es una función que personalmente me vuelve loco Entonces lo voy a desactivar Porque no hay nada más El Start-Stop es simplemente que el motor se apague En cuanto el auto se detiene Y luego prende cuando el pedal del freno Uno quita el pie del pedal del freno Y esos 2 segundos, 3 segundos, 20 segundos Lo que sea Contribuye a un poco de ahorro en la gasolina Y la mayoría de los fabricantes lo están incluyendo Porque yo creo que les beneficia Sobre todo para las regulaciones que el gobierno ha impuesto De que aumenten considerablemente el rendimiento de gasolina Pero también sí, llega a ser un poco molesto Aunque hay gente que he escuchado que le gusta También es cuestión de acostumbrarse me parece Entonces, también tiene el motor Green Mode Que es para manejo de, perdón, el Eco Mode Que es un manejo donde el motor trata de ser más eficientes Otra cosa del Mini Como pueden ver las calles aquí en Puerto Rico Las calles y las carreteras Esta es una carretera aunque no lo vean Son muy estrechas Y este Mini, siendo uno tan compacto Permitió la maniobra bastante fácil en realidad Aquí, ¿no? Creer en lo grande que se siente este carro Por dentro El cario es precioso por dentro Sin embargo, es impresionante, ¿no? Esto habla del buen diseño Del excelente diseño que han hecho con este Mini Que sigue manteniendo básicamente las mismas proporciones De la primera generación Cuando regresó a Estados Unidos hace un poco más de 11 años Y desde entonces ahora Mini ha tenido la capacidad de ir aumentando modelos Tienen ahora mismo 8 variantes diferentes Nos han comentado que ahora va a llegar una versión de 5 puertas De este... Oh, perdón, era un secreto 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 a voces Secreto a voces Y después van a venir otras variantes Así que hay que estar pendientes de Mini Que en realidad Muchos autos muy buenos y muy variados Así que bueno, vamos a continuar la prueba de manejo Aquí en Puerto Rico con el Mini Cooper S 2014 Que sale a la venta Ahora en Estados Unidos En la primavera de 2014 En la primavera de 2014 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.